Saludos, buenas noches, Ramón Tolentino, estamos en vivo. Miércoles 28 de septiembre del año 2022. A la clara por The Último Minuto a través de todas sus plataformas digitales como Twitter, arroba, Último Minuto TW. Ahí está, Último Minuto TW. Estamos en Facebook, el periódico de Último Minuto Media. Asimismo en Instagram, todas las plataformas digitales en manera simultánea transmiten a la clara por The Último Minuto. Así que en YouTube, estamos en vivo, quiero decirle, denle, si le gusta el programa, usted le da a que me gusta y lo comparta. Si no le gusta, no haga nada, pues tampoco lo vamos a obligar. Pero se va a suscribir y le va a la campanita de notificación a nuestro streaming www.deultimominuto.net. Ahí está. No .com, sino net. No, tampoco es next. Ay, santo Dios, estamos en vivo, miércoles 28 de septiembre, al doblar del béisbol invernal de la República Dominicana. Los equipos y lo que le da a uno a botar el estrés ante tantas cosas que vive la República Dominicana. Hay personas que tienen muchos programas en vivo a esta misma hora, otros y otras que hacen live a esta misma hora. Ustedes pueden salir de la transmisión, a mí no me importa. Ahora, el que se quede aquí va a ver lo que está pasando en la República Dominicana. Porque si yo anuncio algo que está pasando y que va a pasar y usted deja de ver el programa, ve un live, cuando sale de una pedra, ¿y qué pasó? Ah, usted no vio a Tolentino. Está diciendo que hay un loco tirando piedras y usted no se enteró. ¡Pam! ¡Listo! Como listo va a caer la República Dominicana con combustible alto y ahora sobre la crisis que hay en Haití o que vamos a abastecer, pero nosotros tenemos que tener nuestro combustible, nosotros primeros, luego otros y su combustible alto. Imagínate tú ahora cómo se lo están llevando los dominicanos y los haitianos para también negociarlo, traficarlo. Presenté a través de mis redes sociales al amigo, hermano, colega, periodista Jesús Carrasco desde Dajabón, donde hizo un video, una bomba, donde estaban llenos de haitianos, han llenado combustible. Sin embargo, observen este video donde alegadamente este dominicano, alegadamente iba a decir que estaba llenando combustible de más para irlo a traficar para Haití. Y observen, según la información, este dominicano que tiene galleras o otras empresas, fue a llenar de combustible, el Cepron o el Cepron, que es lo que tiene que ver con la trata y la venta ilícita de combustible, pues ataca al hombre, lo rodean, eso es en la bomba de partido, el hombre se molesta porque dice que él es un empresario y que siempre, entonces míralo ahí donde ese coronel va y le da un culatazo como se le dice y dos tienen sostenido a los ayudantes de él. Repetimos, todo esto se debe a la crisis de combustible que hay en Haití y se entiende de que supuestamente, alegadamente, el hombre que usted ve donde ese coronel le da con esa culata, como se dice, mire, ahí hay dime y direte entre guardias y policías, porque sostienen que iba a traficar combustible, esto llenó de impotencia al señor y ahí ustedes pueden observar, mire, ese es el coronel, el encargado de la unidad, donde le pega al señor con la culata, todo eso es por la crisis que está pasando con lo combustible, principalmente en la frontera, porque ya todos sabemos lo que está pasando en Haití. Así que, muchas gracias, amigo y hermano Michael de Dios, como también en una floristería. Señores, según la información que yo tengo aquí, en las equinas, en los colmados, en los parques, hay gente que comienza a vender flores, velones. ¿Qué sucede? Bueno, que un floristero, oigan eso, que vende flores, fue herido por otro mientras entraban en una trifulca. Obviamente el video es censurado, pero el video original, usted ve la tripa de ese muchacho saliéndose por ahí. Supuestamente porque él había, no sé, problemas de una clientela, que él dice que el otro le quitó la clientela, se fueron a la trompada, a los botellazos y vamos a ver lo que dice el video. ¿Qué sucede? Si lo ven sin censura Él va Y tampoco fue un haitiano Fueron dos Vendedores de flores Que ahora las flores Las venden A las 12 de la noche A las 1, a las 2 Pero yo a veces vengo En el vehículo Y presenta ahí un ramo de flores Bueno Ramón las flores todavía se compran Yo no compro flores A todas las horas Andan vendiendo flores Bueno Aquí venden de todo Perrito de raza Venden pruebas nacionales Venden pruebas nacionales Venden los uniformes de la escuela Lo venden en la esquina de la 27 Venden beta Ahí hay un hombre Que lo vi en estos días Hermano Guayabo Vendiendo un jurón Aquí no se sorprendan con nada Pero las ventas de las flores Últimamente las estoy viendo Bastante En un país que es extraño ¿Por qué es extraño este país? Hay dos Dos noticias O dos informaciones TBT Uno En el caso De la Excelente artista Marta Heredia Vamos a recordar ese momento Donde Marta fue O sea La apresaron Porque si no mal recuerdo Llevaba una sustancia Ilícita En uno De Sus zapatos Según creo que fue la información Cuando ella cae detenida Y usted dirá Pero si le estaban dando Seguimiento Por ejemplo A Marta Heredia ¿Por qué No la dejaron Para donde ella iba? Supongamos En el caso De Quirino Cuando Detienen Los camiones Que iban cargados Con Varios paquetes De cocaína ¿Por qué No dejaron Que el camión Llegara al lugar? Para así Desarticular Desbaratar Da un golpe Contundente Al narcotráfico Porque si se le está dando Seguimiento A un camión O dos camiones De Ernesto Quirino Paulino Lo más Sensato Inteligente Y a Y más que Comprensible Es Que hubieren Hubiesen dejado Que el camión Llegara al lugar Para ver Si la sacaban La transportaban Y donde caían Mentira De país Nos engañan A diario ¿Por qué Yo digo Que nos Engañan A diario Presente El marco De Dios Al país Y al mundo Las siguientes Imágenes Para yo leer Para yo leer Mientras usted Va jugando Con las dos Imágenes Atención A esto La policía Nacional Del municipio De La policía Nacional ¿Verdad? En Salcedo Comandada por el Coronel León Vallejo Apresaron En flagrante Delito A tres Personas La van a ver Ahí Para que me Entiendan Las informaciones Que yo voy a dar O la Información A tres Personas Momento Después De que Esto Habían Secuestrado A una Persona En Santo Domingo La cual Se trasladaron Hacia el Municipio De Salcedo En una Comunidad De la Ceiba Sigo Leyendo Con las Imágenes Ahí Apresan A tres Que habían Secuestrado A uno En Santo Domingo Y lo habían Llevado En el Municipio De Salcedo A una Comunidad Conocida Como La Ceiba Los Nombrados Ahí Está En su Pantalla José Anastasio Delgado Alias Dinky Residente En Santo Domingo Cristo Trinidad Cruz Alias Coala Residente En Santo Domingo Y Miguel Ángel Calderón Alias Migue También Residente En Santo Domingo Estos Tres Fueron Apresados En una Comunidad Del Municipio De Salcedo En la Comunidad De la Ceiba En un Colmado Momento Después De que Ya Habían Cometido El Dicho Secuestro Momento De su Arresto Ahí Está El mismo Déjalo Ahí A ellos Se Le detuvieron Almas De Fabricación Casera Tipo Chacón Un Colín Y Un Cable De Batería A la Cual Iban A ser Usado Para Los Secuestrados En Cuanto A lo Detenido Y Lo Ocupado Se Encuentra En la Vega Para Ser Enviado A la Justicia Baje Aquí Con la Imagen De Los Tres Usted Ven Bueno Yo leo Esta Noticia La Sigo Cambiando Y Nada Ha Pasado No Eso Es Mentira Del Diablo Porque Yo hice El Preámbulo De Dos Personas En la República Dominicana Para Referirme A este Caso Oiga Que Sencillo Esta La República Dominicana La Noticia No Es Los Detenidos También Están Detenidos La Noticia Debe Ser A Quien Secuestraron A Donde Iban Y Quien Le Pagó Ah Porque Es Un País De Mentira Porque La Información Tiene Que Ser A Quien Secuestraron La Policía No Lo Ha Dicho Ah Pero Sigan Ustedes En Otro Programa Viendo Live Y Viendo Cosas Y Creen Que El País Está Tranquilo Como Que Nada Ha Pasado Ahora Para Ver El Programa Mío Hay Gente Que Le Gust Le Gustaría Estar Informado Y Eso A Estos Son Las Tres Personas Que Se Señala Como Los Secuestradores Y Que Desde La Capital De Acuerdo A La Nota Policial Y Los Vehículos Que Va Que También Michael De Dios Le Mostró Lo Detienen En El Municipio Salcedo A Una Comunidad La Seva Porque Quien Diablo Secuestro O Secuestraron Cuanto Le Pagaron A Que Se Debe Sustancia Ilícita A Que Se Debe Problemas Matrimoniales Venganza Ajustes De Cuenta Porque Un País De Mentira Porque Un País Bueno No Me Míralo Ahí Entonces Quienes Le Dieron Esos Instrumentos Lo Vamos A ver Ahí Los Instrumentos Quienes Se Lo Pagaron Quien Le Presto El Vehículo A Los Secuestradores Serán Enviados A La Justicia Pero Que A Quien Fue Que Secuestraron La Policía No Ha Dicho Ni Ha Dicho El Ministerio Público Quien Le Pagaron Nada Seguimos En Bocú En Vegeta Seguimos En La Psicóloga Que Rompe Carro Seguimos En Otras Cosas Como También Ustedes Lo Que Ven El Programa Suscríbanse Al Canal Delen Me Me Gusta Y Compartan Voy A Hacer La Pregunta A Los Que Ven El Programa Y También Tengo Que Decirle Ramón Ayer Había Uno Diciendo En Vivo Es Que Duran Mucho Para Subir Los Contenidos Esto Es En Vivo De Ocho A Nueve De La Noche Cuando No Se Sube Es Porque Yo No He Podido Hacer El Programa Sigan A Instagram De Último Minuto Media Donde Se Pueden Las Excusas Cuando Yo No Hago El Programa Porque Se Debe Respeto Se Le Debe Respeto A Ustedes El Viernes No Pudimos Hacer El Programa El Lunes Tampoco Pudimos Hacer Programa Por Algunos Problemitas Pero Si Estamos En Vivo De Ocho A Nueve De La Noche Ya En Europa En Otros Países Entonces Lo Que Ven El Programa Yo Presente A Un Señor Envenenado En Una Camioneta Michael Lo Recuerda Y Ustedes Y Que Yo Dije Que Mientras El Señor Se Estaba Muriendo En La Camioneta Las Enfermeras Estaban Haciendo Chercha Y Estaban Llamando A Uno A Uno Paramédico Y Luego Llegaron Tarde Déjeme Decirle A Ustedes Que Mañana Traigo El Video Donde El Joven Murió El Joven Murió El Que Vio La Noticia Que Marco Puso Ahí Y Que Yo Decía Miren Miren Enfermeras Cómo Están El Hombre Se Está Envenenado Y Ya Estaba Organizando Y Llamaban Y El Hombre Ah Pues Falleció Mañana Voy a Traer El Video De Los Familiares Lo Vieron Aquí Los Que Ven Este Programa No Que Están En Vivo Viendo Otra Cosa De Que Ramón Habla Si El Muchazo Que Traje La Camioneta Acusado De Haber Quemado A Dos Duró Más De 15 Minutos No Apareció Para Médicos Las Enfermeras Haciendo Chercha Y Murió Antes De Ayer Y Ahora Qué Pasó Presente El Video Y Y Luego Y Luego Dice Don Mario Lama Que Yo Estoy Con Señores Marco Le Dios Devuelva Otra V Ahí Narro Narro Lo Siguiente Pon atención Ay Padre Santo Observen El Hombre Que Llega Ahí Está Este Hombre Vestido De Blanco Familiares De Un Hombre Que Murió Mientras Esperaba Ser Atendido En El Hospital Municipal De Constancia Explicaron Que Fue Por Negligencia Médica Observen El Hombre Todavía Ahí Dando Vuelta Desesperado Para Que Lo Atiendan Míralo Ahí Ahí Va Débil Miren El Hombre Ahí Sigo Leyendo Ahí Se Cae Voy A Seguir Leyendo Dice De Acuerdo Con Los Parientes De La Víctima El Señor Tenía Más De Dos Horas En La Sala De Espera De Emergencia Antes De Ser Atendido El Momento Quedó Captado En Cámara De Vigilancia Donde Se Observa Como El Hoy Oxiso Se Desploma Momento En Que Se Disponía A Abrir Una Puerta Porque Ya No Aguantaba Más Para Él Entra El Mismo Emergencia La Víctima Respondía En Vida Al Nombre De Domingo Antonio Collado Sabiñón 59 Años El Hombre Había Asistido Porque Tenía Un Fuerte Dolor De Cabeza Que Le Causó Una Hemorragia Entonces Baje Aquí Marco Ponemos El Video Desde Comienzo Y Díganme Si Es Mentira Lo Que En Este Programa Llamado A la Clara Vamos A ver Donde El Hombre Llega En El Motor Porque Se Sentía Ya Mal Llega Ahí Lo Que Yo Digo Todos Día Ahí Llega Míralo Ahí Él Va Hace La Consulta No Esperaste Un Lato Que Vamos Atender El Hombre Está Desesperado Se velo Ahí Como Era Me muevo Para este Lado Miren El Hombre Ahí Ahora Separa Míralo Allá Donde Va Usted Ve Ahí Él Intenta Excelente Marco De Dios Ya Intenta Entrar A Emergencia Porque No Aguantaba Pan Y El Señor Esa Millón Cayó Ahí Y Se Murió Por Negligencia Médica Porque Yo Siempre He Dicho Si Usted Va A Una Clínica Y Va En Estado De Emergencia De Por Dios Se Supone Que Emergencia Vamos Atender Por Orden Sin Importar Por Orden De Llegada El Señor Sabiñón Llega Y Leo Exactamente Donde Sucedió En El Hospital Municipal De Constanza El Señor Domingo Antonio Collado Porque Aquí No Importa Que Ahora Usted Llega De Emergencia O No Aquí Usted Se Muere Porque Aquí No Hay Un Sistema De Salud Que Sirva Porque Solamente Le Pasa A Los De A Pie Cuando Vamos A ver Un Jodio Político En Esa Situación Ah Ahí Murió El Señor Pero Si Observamos El Video La Desesperación Que Él Tiene Ya Llega Un Momento A Donde Se Desespera Señor Y Ya Intenta Hay Emergencia Para Que Las Tiendan De Una Manera Otra Y Muere Aquí Usted Va Herido Y Botando Sangre Le Piden El Seguro Médico Y Mientras Usted Se Está Muriendo Hasta Que No Tomen El Teléfono Y Autoricen El Carnet De Que Si Que Tal Día Usted Se Muere Usted Se Muere Desangrado Repito Usted Llega Aquí Herido Accidentado A Una Clínica A Esa Clínica Que El Presidente Regaló Cuarto Y Mientras El Seguro No Autorice Una Muchacha Llama Esperando Autorización Esperando Autorización Esperando Autorización Mientras Tú Estás Desangrándote Y Te Muere En los Hospitales Peor Lamentable Hoy Ayer Murió Y A Cuatro Tarde Fue Enterrado El Señor Sabiñón Negligencia Médica Pero Aquí estamos En otra Cosa Vamos A ver La dirección Noroeste La policía Nacional Ay Dios Mío En Mau Déjeme Yo Explicar Del Hombre Si Era Ex Policía Y Se Le Estaba Dando Seguimiento Y De Acuerdo No Yo De Acuerdo A La propia Policía Con Su Propio Miembro Que El Policía El Detenido El Sargento Enge Vladimir Yapol Vázquez Residente Santo Domingo Oeste Y Que Estaba Acompañado De Leury Oscar Castillo Andaban Con Una Arma Ilegal Por Eso De Acuerdo A La Policía Ese Miembro No Quería Dejarse Apresar Vamos A ver El Video Ese Ese Miembro Miembro Ese Ese Y Ese Ese Miembro ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice Diego Pesqueira que esos no son disparos. Adelante. Ahí. Misten, divisa. Girale otro! Vete la mano! ¡Quierale otro! ¡Vile! Tira el miedo! ¡Quierale otro! ¡Quierale! Está ahí, coronel. ¡Llamen! ¡Ya va, coronel! ¡Tiene el coronel! ¡Suical de él el miedo, llama! ¡Viva la mano! ¡Tiene el armamento! ¡Ya me va a dromen! ¡Ya me va a dromen! ¡Ya me está tan bien! ¡Ya te hacen! ¡Ya vengan ahí, me vengan a peguiar! ¡Usted es como unos marifones de appetite! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dame a mí un toballo de diablos! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Coño! ¡No le tiran! ¡No! ¡No! ¡Ya sé! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ese yo le doy! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Tiene un arriesgo! ¡Ey! 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 ¡Vamos a hacer una encuesta! Escriban ahí, si lo están viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube o en Twitter. ¿Qué les suena a ustedes? ¿Disparos o botellas? Ustedes escriban ahí ahora mismo, escriban que yo voy a estar leyendo. ¿Son disparos o botellas? Si son disparos, ok. Una acción mala de la policía. Y si son botellas, tenemos una policía más cobarde. ¿Oigan por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Marcole a Dios! ¡Pónganle audio! ¡Aquí mismo donde está Pa! ¡Vamos! 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 lo están atacando tienen la puerta cerrada se ven la puerta la abren miren como está el humo ahí arriba entonces mira póngalo completo Michael para que la gente lo pueda ver bien este abre la puerta mientras el otro está disparando exactamente usted está observando mire este abre la puerta mire está anterior pero este está cargando la escopeta casi encima de la cabeza del otro compañero usted va a ver Michael ahí mismo viene casi dale pausa ahí ok deja que siga corriendo observen miren miren usted está viendo miren miren déjelo ahí este está cargando la pistola la escopeta este abre la cabeza y hay uno disparando miren miren esa vaina miren 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 usted ve nada más tiene que echar pero usted va a ver lo que tiene la pistola en las manos que tiene los dedos dentro del castillo con el castillo ahí que por poco mata un compañero y la cobardía de uno que yo le voy a enseñar ahora ahí si ese policía yo soy Rambo 2 si ese policía yo soy Arnold Swazineyer yo hice Rambo 1 2 3 4 5 y 6 observen están llamando al coronel el coronel está rapando el coronel no tiene esa vaina los coroneles cuando no están en el destacamento mira ese dale pausa ahí mira ese miren ese vio como miren miren el otro allá miren dale pausa ahí miren miren ahí observe dale un poco miren ahí con la pistola con el dedo con un compañero allá miren 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 ahí usted está observando ahí no se mataron entre ellos sigue rodando usted va a ver miren ese usted va a ver que yo digo miren ese parece que está jugando miren el otro miren 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 o sea aquí es quien le está tirando mirenlo ahí hermano saque el dedo de ahí adentro señor que la técnica que le enseña a uno no tener el dedo ahí porque ya es fácil o sea fácil un disparo mirenlo ahí aquí es quien está mirando pero mira ahí el de atrás presente el de atrás miren 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 ahí miren ese policía ese policía ruedalo ahí ruedalo ahí ruedalo ahí porque usted vea que el cobarde miren 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 esa vaina porque por lo menos este tira mira el cobardeo de ese policía miren miren ustedes lo van a ver miren miren esa vaina miren si es piedra es peor si es piedra es peor porque por lo menos estos tiran miren 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 aquel en la esquina allá donde está el otro escondido en un cuarto ahí se a ti ahí se a ti nos invade miren miren ahí llame al coronel el coronel no está en eso hermano el coronel está rapando el coronel no está en esa vaina andan bebiendo ron con la muchachita de los barrios miren miren ustedes van a ver la parte que yo voy a presentar de que si ese policía hay 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 escondido escondido así miren hay es el país que tenemos esa es la preparación que tenemos hay hay uno que está con la pistola así hay que ese se le ve que un tigre lo agarra tres pescozones y le quita esa arma de fuego ay que no tenemos policía preparado no hacen curso lo enganchan a los dos días andan ahí ahí viene el policía miren miren ese está abriendo la puerta él abre y el otro dispara pam pam miren miren este parece el determinero miren miren el policía ahí donde viene ahí que si ese es policía yo soy Rambo 2 esos son los que nos van a defender si aquí se entra una estampida de de haitiano a robarse el país ¿eh? amplíalo ahí marco de Dios amplíalo ahí viene el cobarde ustedes van a ver ustedes van a ver miren 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 ahí ahí están todos agrupados ahí lo hubiesen matado a todos llame al coronel llame al coronel porque es lo que va a llamarse el coronel está en otra cosa el coronel está en otra cosa y el policía cobarde porque por lo menos hay dos que tiran no es que tengan que matar a nadie yo no estoy hablando de eso es la cobardía que tenemos y él miren ese apunta ahí viene el otro miren 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 pero es asustado con la piedra este por lo menos va a disparar cuando venga el otro ahí mirenlo ahí usted va a ver mirenlo pausa supuestamente enganchado mirenlo ahí mirenlo ahí él está asustado ahí póngale audio póngale audio ahí baja con él ahí bájame con ese señor pues si ese policía miren como está así miren 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 déjalo ahí y ese policía pues si ese policía ese está como los perros pobres déjalo ahí mismo el policía entre los perros ricos y los perros pobres el perro rico siempre usted ve bonito para atrás coge un cuadro ese perro rico wow 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 y coge un cuadro el perro rico mira así el pobre el perro pobre es el que ladra y el hambre se lo está llevando por ejemplo yo vi un perro ahí en un acarrizo que acaba que me ladraba flaquito así miren ese que está ahí está como el perro pobre pero si es si ese policía yo soy Arnold Schwarzenegger Rambo 3 vamos vamos el país que tenemos ese no se va a hacer nada de eso pero nada si Haití se estira nos vamos a joder mi país ay santo Dios ustedes se recordarán del evanista que se molestó que salió a matar a dos se repite la historia del hombre que ya es tendencia que sale con una escopeta porque estamos cansados que nos roben y como le mataron su chiva y muchas que le han matado entonces él ha hecho una advertencia porque estamos cansados de los robos adelante saludos mi gente de Facebook me tomé el atrevimiento de hacer este pequeño video solamente para que usted vea cómo está la situación en nuestro país en el mundo entero no podemos con los delincuentes realmente pero eso es un tema que eso no se va a acabar nunca la delincuencia no se va a acabar nunca mire como me mataron una chivita las mejores de las chivas que yo tenía mire mire lo que me he dejado el bordongo la cabeza y la soga como dicen los viejos todo hay que verlo desde el punto de vista positivo ya yo con eso voy a hacer una chivita con yuca y la soga si lo voy a llamar un caballito que tengo ahí le estoy haciendo este video para que vean en qué situación un hombre como yo el que me conoce sabe que yo soy un hombre trabajador lo único que yo hago es trabajar mucho hasta más de la cuenta entonces si yo tengo algo no quiero que le ponga la mano a nadie igual que cualquier persona nadie quiere que le rogan pero hay dos o tres que quieren hacer su vida y quieren tener lo de ellos fácil robándole al que vive sacrificándose para tener algo este video se lo voy a dejar para que lo vean y lo tengan ahí pendiente para que lo compartan y lo hagan viral el día que yo me atrinchere en una esquina atrincherado y hago una limpieza porque a todo el mundo no se le roga usted ve están observando donde están las autoridades otro evanista más no existe estado de derecho mírenlo ahí usted sabe cuál es el estado de derecho aquí mírenlo ahí cuando usted tiene un estado de derecho con esto este es el estado de derecho mírenlo ahí eso ustedes me están observando que el estado de derecho mira eso que está acá es eso que está ahí salir a buscar a quien está robando ¿por qué? porque las autoridades no hacen nada y cuando usted agarra al ladrón siempre se hace por ejemplo ojalá ese señor las autoridades le pongan atención y el ladrón cuando lo agarra se inventan algo presénteme la imagen señores ayer yo presenté a cucaracha ahora voy a presentar la imagen cuando usted pueda señor director marco de Dios ayer yo presenté a la cucaracha oye que maldito apodo hoy le presento a Trepacito oye como le dicen a ese hombre Trepacito le dicen a ese la policía hirió de bala al conocido Trepacito residente en el barrio de la fe del municipio de Esperanza Trepacito tenía o tiene de acuerdo a los vecinos el barrio totalmente de quien zozobra dicen que eso que dice Trepacito vamos a ver cuando lo llevan en cuando lo llevan la ambulancia adelante por estamos en el subcentro de salud de acá del municipio de Esperanza y es que acá está siendo trasladado y es que eso es lo que tenemos como lo que usted va a ver ahora unos dominicanos todos extranjeros habían pocos dominicanos llegaron de Mallorca yo creo que eso en España ¿verdad? ah en España mis hijos no ven a este país aquí pueden droga en los aeropuertos te cambian los labels o las etiquetas o cuando vengan vengan por dos días o por tres estos llegaron de Mallorca cadena con todo el derecho de por Dios porque es que en este país es que usted anda con tanto miedo esto sucedió en los tres brazos ahí el carro mira el carro el carro lleva hasta la placa levanta de un lado para que cualquier cosa en la cámara no la vean ya son muchos lo que se va a arrebatar pero ahí te echaron ahí mira ese chinchito lo había visto ¿es el rojo? si el reloj ahí el reloj si el reloj si el reloj ahí el reloj no se va a arrebatar el tipo tiene dos gorras no él tiene una gorra y tiene una cola ah una cola ok si una cola vamos a observar estos muchachos eso fue el 25 eso fue el 25 era domingo estaban ahí con los familiares en los tres brazos póngalo aquí Michael tranquilo ellos llegan con sus cadenas su cartera mírenlo ahí llegan estos y sin pensarlo observen lo que hacen es que no podemos tener el país que tenemos mírenlo ahí ahí señores y lamentablemente no se mató a nadie estos ratreros llegan en ese carro a mí me dicen Ramón parece que fueron vendidos me dicen a mí la persona que nos envía el video observen el carro viene se para un poco lejos de ellos y sin mediar palabra porque me dice Ramón que quizás fueron vendidos porque ellos no saben quién estaban armados pero ninguno estaban armados y observen con qué confianza se desmontan y le quitan a cada quien su pertenencia el país que tenemos y la seguridad que el país tiene que cambiar para yo irme para mi casa se entregó Omar Omar es un muchacho que lo está investigando con la muerte de alguien no sé observen lo que dice Omar yo no sé yo digo Omar pero yo lo vi bien y yo le puedo decir la Omar no sé yo me lo puse a ver el video de mi casa y estaba viendo a la Omar y parece que la Omar no tiene que ver con eso pónganme por favor que la Omar no roba pero ella por lo menos se la venga o se venga no sé ustedes van a ver si es Omar o la Omar adelante supuestamente dice que yo me metí a un taller entonces yo quiero que la gente sepa que yo no ando rompiendo no hay un caitero hombre yo no ando rompiendo oye es ya que yo cartero los hombres los hombres malditos que no tienen para allá uno también los hombres que no te pagan por tu servicio los hombres malditos si esos son los hombres malditos y desde que tiempo tú tienes en castellano hace un año para acá es ¿cuántos casos pendientes que tú tienes ya con este? en estos ambos no ¿cuál es el nombre tuyo? Omar ¿qué? Omar con licencia y tu nombre tú ¿cómo es? Amanda ¿Amanda? Brown Amanda Brown señores vamos a ver a Omar su nombre artístico es Amanda póngame ahí por favor porque ella dice no no yo que yo lo que es cartereo cartereo dice ella es que los hombres que no quieren pero miren señores miren a la Omar miren 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 ay oh oh señores caramba ay Dios perdóname Padre Santo pero miren miren pero miren pero miren pásalo ahí miren 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 la sonrisa no 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 miren ay 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 por los muchachos ahora yo lo paso por la piedra así miren miren ay 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 que lindo chichi ay mamá devuélvelo otra vez miren ay perdóname es que uno le pasa miren Amanda miren ay 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 miren 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 ay usted se está riendo miren cuando uno se levanta en la mañana ay yo me levanto en la mañana que yo no sé porque es como es como una maldad porque cuando uno se levanta en la mañana esto es como es buscando internet uuuuuh es una antena que oye hay un misterio cuando uno se levanta en la mañana o cuando uno tiene que estar en la escuela a explicar la clase siempre a las 10 de la mañana cuando uno estaba en la escuela yo no sé porque esta vaina siempre estaba así tú sabes las clases que yo dejé de explicar tolentino las clases y yo no me podía y como me paro yo yo me sentaba así mira así pan coño viene la señores es un misterio nunca expliqué en mi clase porque esta vaina es un problema yo me ponía ni que tú sabes bueno yo soy el número 35 iban por el 20 entonces yo coño que vaina sabiendo mi clase pero como yo me paraba con un pantalón de tela entonces a lo último fue que yo aprendí más o menos que yo hacía de que así y me ayudaba a que ya ustedes saben pero en el tiempo no yo no podía y yo tengo que buscar unas técnicas para que esto se traiga porque con un misterio Ramón ven a explicar Ramón usted se ha perdido la clase no profesora yo me la sabía que no me podía oígame y siempre la historia yo me paraba por ejemplo si yo me hubiese parado en ese tiempo Ramón ven a explicar y yo me paro oye las historias hubiesen hecho conmigo entonces pónganme otra vez señores pero hay que reírse pónganme por favor Amanda señores miren caramba mira muy óigame yo cartereo pero si los hermanos no me resuelven mira la carita ay 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 mira como se ríe maldito coño ay coño mira que sonido diablo amandita muchisca diablo amandita mía uh Ramón modela mía ahora yo lo paso por la piedra si a usted le da un fireballs sin nada y un vino blanco es un gato que que hacía yo paso amando ay ay perdóname ay padre perdóname pero mire a falta de pan a falta de pan amanda ay 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 a falta de pan amanda nos vemos mañana si a esta hora cuando cuando ustedes puedan compartir el programa yo soy ustedes esto es la clara por el último minuto a falta de pan amanda buenas noches Gracias por ver el video.